Por allá viene Edel, el hijo del nene. Ese carretoncito lo trae lleno de cubetas de agua. Él da como 3 o 4 viajes en el día. Para que Paula tenga agua aquí. Hay alrededor de 100 metros, quizás un poco más de aquí hasta allá. Él viene, carga aquí, descarga. Así es que tienen el agua aquí. Así es que tienen el agua aquí. Este es mi aneo. Gracias.